La digitivación es la recuperación económica a través de la digitalización y eso además que la haga más escalable, con más potencial de crecimiento y también más sostenible en el futuro. Por tanto, yo decía antes y recalco ahora, en este caso España puede recuperarse económicamente si se recuperan las primas. España puede digitalizarse si se digitalizan las primas. España puede digitalizarse, por lo tanto, tener la senda de la recuperación económica a través de las pequeñas y medianas empresas y su digitalización, si en este caso se toman esos planes dentro de las empresas. Tenemos una oportunidad por delante que nos supone una aportación de fondos de más del 5% de nuestro PIB en los próximos tres años y eso debemos conseguir situarlo en realizar las transformaciones estructurales en digitalización, en transición ecológica, a nivel industrial, en generar proyectos tractores, movilizar la inversión de las pymes y dar apoyo a la continuidad de su actividad para que España dé un salto a nivel de competitividad y, por tanto, depende de nosotros, tanto de las administraciones, de las empresas como de los agentes sociales, llevar adelante esa oportunidad. Lo primero es tener presupuestos generales del Estado 2021 y después aprovechar al máximo todos esos recursos que vienen a nivel europeo para realizar esas transformaciones y acelerar procesos que ya están en marcha, como el de digitalización y realizar en tres años lo que seguramente realizaríamos en algunos más. Hoy elegir la transformación digital de tu empresa, la digitalización de tu compañía, no es una opción. Realmente, si queremos mantenernos en esta actividad, en mercado, internos o exteriores, tenemos que subimos al carro de la transformación digital. ¿Para ello qué necesitamos? Para ello necesitamos de verdad que el gobierno apueste por la pequeña y mediana empresa. No saldremos de la situación que España está actualmente si no se cree, si no se cuenta y se cree en la empresa. Así que la pequeña y mediana empresa es esencial para salir de esta situación y pido a los gobiernos que echen todo lo posible ahora para no lamentarnos este invierno que no hayamos dado todo lo posible para salvar al tejido productivo, para salvar a la sociedad de esta situación.